Sherin Matthews, de tres años, murió ahogada al ser obligada a tomar leche. Así confesó Wesley Matthews, su padre adoptivo, tras ser arrestado por la policía de Richardson, Texas, el lunes pasado como principal sospechoso de la muerte de la menor. El pasado 7 de octubre, el hombre aseguró que su hija había desaparecido. Dijo haberla castigado afuera de su casa a las 3 de la mañana porque Sherin no quiso tomar su leche. Al salir a buscarla, 15 minutos después, la niña ya no estaba. Wesley fue aprendido por poner en riesgo a la pequeña, pero fue puesto en libertad tras el pago de una fianza. La policía comenzó la búsqueda de Sherin. El pasado 22 de octubre, hallaron los restos de una menor en la salida de un ducto de agua a kilómetro y medio de la residencia de la familia Matthews, al norte de Texas. Ayer, el condado de Dallas identificó el cuerpo. Wesley fue aprendido y reconoció haber movido el cuerpo de la menor cuando notó que había perdido el pulso. Después, la reportó como desaparecida. Que fue contrario a lo que nos dijimos inicialmente cuando ella fue primera reportada de maldición. Y basado en eso, lo que nos dijo, lo más apropiado en este caso, fue la enfermedad a un niño. Y así, lo hemos arrestado y lo encargado con eso. Sherin tenía problemas de lenguaje y desarrollo. Nació en la India y fue adoptada por los Matthews. Sheenie Matthews, la madre de Sherin, estaba dormida al momento de la muerte de la menor. No enfrenta cargos. El 13 de noviembre, Wesley Matthews, padre de Sherin, tendrá su primera audiencia. Para Imagen, con información de Ana Francis González. Así está, terrible historia en Texas. Mientras tanto, en España, el presidente catalán, Carlos Puigdemont... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.